Muy bienvenido a las clases online de fomento productivo de Viña del Mar Mi nombre es Carolina Calderón, yo soy la profesora de bordado Y en esta ocasión vamos a hacer un bordado en bastidor Nuestro marquito va a ser el bastidor Para este trabajo los materiales son los siguientes Un trozo de crea cruda puede ser o lino Hilos de diferentes colores Una aguja con punta Un bastidor tamaño de elección según el tamaño que ustedes quieran hacer este marquito para colgar Y tijeras Ahora vamos entonces a hacer los diferentes puntos que vamos a ocupar en este bordado La idea es hacer algo similar a esto Ya que quede para colgar Pueden hacer muchísimos diseños Yo les voy a mostrar ahora otros diseños Por ejemplo, este Así Esta es la idea Ya Esta es la idea Que ustedes hagan el bordado y después lo cuelguen Pueden hacer flores, pajaritos En esta ocasión vamos a hacer este diseño que tengo aquí marcado Recuerden Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y el dar like a nuestro video Ya También nosotros vamos a estar en línea Si es que todas sus consultas A mano derecha del video Está en chat Para que hagan todas las consultas que tengan durante la clase Ya Como les contaba Este bastidor lo marqué así con las florcitas alrededor Porque ustedes también después pueden ponerle un nombre Por ejemplo, el nombre de su hijo O de la persona que quieran Pueden poner mamá Pueden poner te quiero Bienvenido Lo que ustedes quieran Ya Entonces ahora vamos a partir Por hacer los diferentes puntitos Que vamos a utilizar en esta manualidad Aquí vamos a comenzar con el hilo verde Porque vamos a hacer una hojita Ya Las hojas Se pueden hacer de muchísima forma Pero esta forma es muy sencilla y entretenida Primero se parte por la punta de la hojita Ya Por la puntita de la hoja Vamos a hacer un pequeño palito acá Y luego salimos a mano izquierda de la hojita Nos metemos al centro en la nervadura Y vamos al lado derecho Ahí Después vamos a la nervadura Y salimos al lado izquierdo Y así vamos a ir haciendo la hojita súper fácil de entretenida Así Ya Ustedes pueden ocupar colores bien vivos Esa es la idea Algo Algo que quede bien colorido Así Ya Entonces vamos haciendo el palito Y después vamos Nervadura Al lado izquierdo Nervadura Al lado derecho Este es el puntito para las hojas Ahora Vamos a dejar esto acá Y vamos a ir A hacer Ahí Ya Aquí Vamos a dejar el hilo acá Y vamos a hacer La Esta Estas guías Estas guías Las vamos a hacer Con el punto tallo Ustedes pueden ocupar el hilo Este hilo Lo pueden ocupar Viene de seis hebras Pero lo pueden ocupar Como ustedes quieran Si quieren que quede como más gruesecito el trabajo Lo ocupan completo Y si no Lo ocupan de tres hebras En este caso Yo lo voy a Ocupar de tres Ya Entonces lo vamos a separar aquí Es sencillo Así Ya Y vamos A hacer El punto tallo O puntada Atrás Acá Vamos a enebrar Recuerden entonces Dar like A este video Cualquier consulta En el chat Al lado del video En youtube Ahí está Para hacer consulta Vamos a estar en vivo Y suscribirse Es muy importante Que se suscriban A nuestro canal Ya Ahora vamos a hacer El punto tallo O puntada atrás Ya Salimos Ahí En la línea Dejamos el hilo Hacia Hacia uno Ya Hacia abajo La primera puntada Va a ser más larga Y tú sales En la mitad Ya Así Dejas el hilo Hacia abajo Y vamos avanzando Después Las próximas puntadas Son más pequeñitas Y salimos Donde mismo Está el hilo Se fijan Y va quedando Así Como un tallito Vamos avanzando Con el hilo Hacia abajo Y así Entonces En este En este Bastidor Vamos a ir Vamos a ir Haciendo diferentes Puntadas Dependiendo Del Del dibujo Esa sería La puntada Tallo O puntada Atrás Ahora Les quiero mostrar La puntada Margarita Para hacer esta flor Queda muy bonita La vamos a hacer En tono Rosado Acá Aquí ya está De tres hebras El hilo Vamos a enhebrar Lo importante Es que la aguja Sea con punta Esta vez Y con El ojal Grandecito Para que no tengamos Problema De enhebrar Ya Le hacemos nudo Es importante También Ahora Vamos a hacer Esta flor Con puntada Margarita Uno sale Aquí En el centro Ya Después Te metes Ahí mismo Al ladito Ya Te asomas Ahí en la punta Das vuelta Acá Y Y terminas La puntada Ya Esta se llama Puntada Margarita O cadeneta Pero en realidad Cuando se forma Una flor Se dice Margarita Acá Nuestro hashtag Es Yo me capacito En casa Así es que Es importante Que en estos tiempos Si es que Tenemos que salir Con mascarilla Ojalá Y Al regreso Lavarse Profusamente Las manos Es muy importante Aquí Entonces Vamos Haciendo la puntada Margarita Se meten ahí mismo Da la vuelta Y como centro De flor Le vamos a hacer Un nudo De rococó Ahí quedó La podemos dejar Así la puntada O la podemos Rellenar La rellenamos Con este mismo Color O con otro Ahí ustedes Tienen que ir decidiendo Se puede rellenar Y queda Completamente Cubierta El petalito Así Ya Ahora Vamos a ver Otro punto Porque la idea Es que Aprendan Varios puntos Para su Manualidad Vamos a enhebrar Con amarillo Y esta vez Vamos a hacer El rococó La puntada De rococó Lo entretenido De este trabajo Es que ustedes Pueden hacer Diferentes Tamaños De bastidores Y colgarlos En un rinconcito Entonces quedaría Como mucho más Más entretenido Digamos Y para la pieza De un niño Incluso para Hacer para regalo Aquí Salimos ahí Acá vamos a hacer El centro De esta flor Con nuditos Nudo francés O rococó Vamos Salimos entonces Con el hilo Damos una vuelta Damos dos vueltas Vamos a hacer Dos vueltas Alrededor de la aguja Metemos al lado Ahí Tensamos acá El hilo Con esta mano Tomamos el bastidor Y Pasamos El hilito A través De las De las argollitas Que hicimos Vamos a hacer Un nuevo punto Salimos acá Hacemos una Dos vueltas Y nos metemos Al lado Vieron que entretenido Este punto Sirve para hacer Centros de flor Para hacer Estos pistilitos También ¿Qué más? Entonces Vamos a hacer Un último punto De relleno Para que ustedes O puntada de festón Puntada de festón Vamos a hacer acá Para que así Aprendan Hartos puntitos Y puedan hacer Después en su casa Un bordado entretenido Y colorido Y colorido De eso se trata Ya Aquí vamos a hacer Una última puntada Para que Terminen su Trabajo hermoso Hicimos la soja El tallo Y el centro De las flores Florcitas Con puntada Margarita Y ahora vamos a hacer Con Punto de festón Ya Así Salimos acá Y Ponemos el hilo acá Vamos a meternos Al ladito Ahí Y la primera puntada Va a ser como Como hacer Un punto de cadeneta Fíjense Ahí Pero ahora Avanzamos Hacia el lado Nos metemos acá Pinchamos ahí Y pasamos el hilo A través de la agujita Y vamos avanzando Entonces en esta dirección Como un abanico Ahí Recuerden suscribirse Al canal de YouTube Y cualquier consulta Yo voy a estar atenta Al lado derecho Del video Para que Me las hagan Y yo Les responderé Todas sus dudas Ya Este es el punto De festón Ahí Y así Vamos rellenando Fácil Rápidamente Y va quedando Hermoso Se fijan Entonces Pueden hacerlo En diferentes tamaños Con diferentes colores Así Así vamos terminando Bueno Espero que les haya gustado Nuestra clase de hoy Y Nos vemos En una próxima oportunidad Que esté muy bien Y Como les vuelvo a repetir Tienen que Suscribirse A nuestro canal ¿Ya? Ojalá que les haya gustado Nuestra clase de hoy Hasta luego Ojalá que les haya gustado Aparece C